Todos se van de la ciudad. Tommy, estás herido. Estoy bien. ¿Qué puedo decirte? No lo sé, Grace. ¿Podría decirte quién soy? Creo saber quién eres. Y tú sabes quién soy. Las circunstancias no importan. Las circunstancias. Solo es eso. Un uniforme. Sí. Algún día arrojaré esta arma al canal. ¿Por qué no ahora? Te lo diré, Tommy. Te amo. ¿Y se acabó, Grace? Esto terminó. Dilo las veces que quieras. Pero no puede ser. No puede ser. Estaré una semana en Londres. En esta dirección. Arregla tus asuntos y alcánzame. Tengo una idea. No puede ser. Dilo las sentencias. Gracias.